Otra canción, otra canción para ti, te dedico mi tiempo, en tu cariño, estamos, tal perrito que, tal perrito que guasan que sea, Virulano, Virulano, eh, bueno octavo, o sea, o sea, veremos, guardias con todo, Escucha esta, venga Aunque soy como soy, yo no voy a cambiar El precio de la fama me ausenta de ti Aunque tenga de todo, pida por tu piel Recuerdo de ayer, cuando no tenía nada Desde el día que llegaste, que te conocí Te viste mi nobleza, te di el corazón Porque lo tengo todo, te quieres de mí Te regalo mi fama, te entrego mi amor Y te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Voy a impedirme mi rubio, que cojo mi alma Y no voy a sonar, voy a impedir huracanes Que no tengo miedo y me voy con mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi alma y la vida mía ¡Adiós! ¡Adiós! El paljon en pobreza, el hombre es un alma feliz El estudo más pobre de la humanidad La grandeza la fama no vive en el cine Porque así como llega, así mismo se va Tú mi amor me conoces, como he sido yo Con los pies en el suelo humilde y soñador Solo soy nada más porque tiene mi Dios Tu semilla de fe, tu semilla de amor Y te regalo mi canto, mi risa y mi alegría Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mi alegría Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Puedo impedir mis triunfos, que yo jodí a arte como eso no es Puedo impedir mi huracán, que no tengo miedo y me voy corriendo Te regalo mi canto, mi risa y mi alegría Y te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mi alegría Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía ¡Oye, canegote! ¡Gracias!